No, no, no logramos gran cosa. En el consejo, misterioso, fuimos campeones nacionales de pareja. Tanto yo con el Ángel Azteca, que en paz descanse también, como con mi compadre, fuimos campeones. Pero de ahí para real, nosotros nos dedicábamos a dar espectáculo. No nos interesaba ganar un campeonato, no me interesaba quitarle la máscara a alguien, ¿Por qué? Porque nuestra publicidad estaba basada en lo que nosotros hacíamos sobre el ring, arriba del ring. ¿Qué? Que la gente nos aplaudía, nos idolatraba por lo que nosotros hacíamos, no por lo que nosotros ganábamos de máscaras y campeonatos. Innovadores de la lucha aérea junto con Rey Misterio. Primero mi compadre y yo, y luego nos trajeron a Rey Misterio, que bien flaquito y tenía como 17 años, algo así. Es que dentro de la lucha libre hay muchas cosas, ¿me entiendes? Que te pasan y a mí lo peor que me pudo haber pasado, yo te voy a decir, a mí cuando nosotros nos subimos a hacer el espectáculo, a hacer la lucha de apuestas, yo vi que Misterioso llevaba a Blue Panther de seco, yo llevaba a Rey Misterio, a Rey Misterio Junior, y no más que Blue Panther traía órdenes de más arriba, de no dejarnos, ¿cómo te diré? de que Misterioso no ganara, porque yo sentí que cuando nosotros andábamos enfrascados en la lucha, y Misterioso me andaba dando y me traía, Blue Panther entraba y con cualquier pretexto lo hacía que se equivocara a Misterioso. Entonces ya, yo decía, ¿por qué? Y así, ¿no? Entonces yo dije, no, no se va a hacer lo que ellos quieran, por eso si tú ves la lucha, tú ves hasta el final de la lucha, Blue Panther muy metiche, a mí me iba a dar un martinete y Misterioso no lo dejó, y luego a Misterioso le mete un sillazo donde lo desmaya, y cuando ya lo desmaya, hasta Pepe Casas me dijo que lograra, que ahí ya estaba desmayado y ya le podía ganar, y yo me subí arriba de él y le cuentan, una, dos, y yo lo levanté, y yo pensé, yo no quiero ganar una máscara, ¿sí? Entonces, le volví a subir, y le volví a contar, y no, lo que hice fue, me lo eché arriba, y yo le gritaba a Pepe, cuéntale, y Pepe todavía le contó, una, dos, y se quedó, y le grité, groserías, y te contó las tres, y así me erró, así perdí yo la máscara, ¿por qué? Porque nosotros, fuera del ring, Misterioso y yo, una amistad que hasta la fecha, no, no, perdura, porque él es padrino de, de mi hija la mayor, y de mi niño el más chiquito, entonces, ¿qué quiere decir? Que pudo más la amistad, que, que la rivalidad, porque rivalidad nomás era, cuando andábamos arriba.